¡Suscríbete al canal! Que le toca vender Xbox de alguna manera O estamos demostrando Pero lo más padre es Lo vamos a abrir a todos nuestros amigos de los medios A todos los amigos que desarrollan juegos A los publishers Para que puedan venir aquí a presentar sus juegos nuevos Hacer demos, que hagamos torneos Creemos que hacía falta un lugar físico Donde además de jugar en línea Que eso ya es un día a día de los gamers Que de repente hubiera una experiencia Sobre todo con nosotros de la marca Que podías encontrar desde memorabilia Que no podrías ver en otro lado Consolas de colección que hay cuatro en el mundo Cosas de ese tipo Y eso juntarlo con que puedas probar juegos Que todavía no han salido al mercado Y además experiencias Entonces estamos armando una agenda bien interesante Donde vamos a tener desde presentaciones de juegos Hasta convivencia con desarrolladores De esos mismos juegos Cursos, capacitaciones Cómo desarrollar tu propio videojuego Obviamente si no Microsoft Pues trae herramientas Su voz para eso Queremos que sea Por lo más para los fans de Xbox El lugar a donde les gustaría ir No está abierto al público No puede llegar y entrar Porque queremos que sea una experiencia padre Pero va a haber un chorro de posibilidades Y de oportunidades Para que la gente pueda venir A través de nuestras redes sociales Vamos a estar invitando Para que a través de diferentes dinámicas Ya sea para los fans de un juego en particular O si apartaste algún juego O alguna dinámica Con otros partners de contenido Puedes venir y conocer Y tener una experiencia Esa una experiencia diferente Veas cosas que no has visto Jugar cosas que no has visto Y bueno Que en estos cuatro meses Podamos tener muchísimos fans Pasando por aquí Y disfrutando algo Que nunca habíamos podido hacer aquí en México Muy bien Qué bueno que mencionaste Que no está abierto al público Porque si damos la dirección Va a haber portazo yo creo Entonces Tenemos mucha gente de seguridad Y la verdad es que tampoco queremos Que sea difícil Si tú eres un fan de Xbox Va a haber manera De aquí a diciembre De que vengas Y no tienes que venir mañana Vamos a tener muchos días Va a haber cosas diferentes En esos días Y de nuevo Va a haber muchas oportunidades Entonces no se desesperen Y para la gente que no vive en el EF No va a estar en el EF De aquí a finales de diciembre Vamos a tener que hacer Algunas transmisiones Interesantes para ustedes Para tener una idea De qué está pasando en la casa Tratar de compartirlo con ustedes Y bueno Quién sabe A lo mejor Si vemos que hay mucha audiencia Pues tratar de Hacer esto un poco más Itinerante A partir del próximo año ¿No? Estamos pensando En la gente que no viene En el EF Creerme Me hubiera encantado Hacer esto En otros lugares Pero por algún lado Teníamos que empezar Y esta va a ser Pues nuestra primera experiencia En el EF Muy bien Actualmente Y como mencionaste Me tocó ver Algunas consolas De edición especial Vi de Star Wars De los Beatles De los Simpsons Y también Obviamente tenemos Allá abajo Una sección de 360 Otra sección de One ¿No? Y de aquí a diciembre Que va a estar esto ¿Hay algún Algún lanzamiento Extra grande O algo que estén planeando? Pues mira Aquí vamos a tener Actividades alrededor De los tres lanzamientos Fuertes que traemos nosotros Que es Forza Horizon 2 Sunset Overdrive Y Halo Master Chief Collection Para los tres Vamos a tener actividades aquí Lo padre es que también Estamos invitando A nuestros partners De otros juegos Vamos a tener aquí Actividades seguramente Para juegos desde Naruto Hasta Call of Duty La idea es enriquecer eso Para que no sean Solo los juegos de Xbox Si no sean los juegos Que tú disfrutas En Xbox Vamos a tener aquí Cosas con Disney De nuevo La casa Está pensada Para que de veras Una central De toda la actividad De lo que pasa con Xbox Muy bien Entonces A partir de aquí Y hasta diciembre Que estén pendientes de Nuestras redes sociales Redes sociales A través de las redes sociales Les vamos a avisar Si es con nosotros O con un partner Van a hacer cosas Muy sencillas Vamos a dar prioridad Obviamente a los fans De Xbox Para mí un fan es Si ya compraste tu gelo Desde ahorita O apartaste tu gelo Ya eres fan Vamos a buscar la manera Que seas de los primeros En que puedas venir aquí A conocer Muy bien Bueno pues muchas gracias Jaime ¿Algo para cerrar? Nada Invitarlos a que nos sigan En las redes sociales Xbox Central está pensado Para ustedes Y vamos a encontrar Las maneras Y las dinámicas divertidas Para que vengan con nosotros Muy bien Jaime Limón Director de Xbox México Aquí en Byte Y vamos a ver